¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, ya estamos pues a nada de la nueva nominación y esta será cara a cara, todo cambiará, ya veremos finalmente qué decide hacer Aleska, que pues bueno, tanto Tierra como Agua ya descubrieron su doble juego, así que, ¿qué ocurrirá? ¿qué sucederá? La confrontación de Aleska con Alana, pues parece que sigue subiendo de nivel y como hemos comentado anteriormente, las opiniones están divididas, ya hablaremos más adelante también, bueno, se ha cerrado el cuarto Tierra, muchos piensan que Rome pues no ha sabido perder y está haciendo provocaciones hacia Agua, en particular contra Lupillo, desde luego los que apoyan al equipo Tierra piensan algo distinto, piensan que pues Lupillo finalmente está demostrando pues realmente cuál es su juego ahí en la casa, pero bueno, ustedes tendrán, tendrán desde luego la mejor opinión. ¿Quiénes podrían quedar nominados? Pues bueno, parece ser que es un hecho que tendremos a Patricia nominada, a ni más ni menos que Pablo nominado, a Rome nominado, digamos que son los que de alguna manera parecen obvios, aunque ya veremos qué termina sucediendo y por el otro lado se hablaba de un complot que estaban ahí haciendo Maripil y Rome y que tenían en la mira a la melaza, también desde luego a Lupillo. y a Geraldine, pero considerando los cinco, pues ahí los tenemos en pantalla. Bueno, vamos a ver qué pasó en la gala y enseguida más adelante el avance, quienes efectivamente podrían quedar nominados, así que pues comenzamos. Bueno, iba a ser una gala de sorpresas ya que se cumplían los 100 días de estar en competencia, una de las cosas que iban a suceder era el cierre de una habitación, se especulaba que fuego podría ser cerrada, sin embargo iba a haber una dinámica en particular para decidir quién cerraba una habitación, es decir, un cuarto iba a decidir qué cuarto se cerraba y esto mediante una dinámica también. Una visita sorpresa iba a estar ahí, una visita sorpresa que iba a traer pues 100 mil dólares para el segundo lugar. También se han desatado las especulaciones que esto es porque muchos querían salirse, querían renunciar y entonces pues al segundo lugar le estarían dando 100 mil dólares y digamos como una compensación. Desde luego es una especulación, pero ustedes tendrán la mejor opinión y esto se desata en base a que hemos visto mucha censura a lo largo de la temporada en el 24-7. También quien ganara la moneda iba a ganar una llamada hacia el exterior y bueno, en este caso fue Maripilli. A muchos les extraño que Maripilli hubiera comentado que hablaría con su papá antes. Recordemos que ella comentó que le gustaría hablar con su papá, pero después afirmó que era esa llamada con su papá sin todavía saberlo. Bueno, al menos eso se entendió, aunque desde luego pudo haber una mala interpretación en ese sentido. Así las cosas, así que pues Nacho les estaba comunicando todas estas sorpresas ahí a los habitantes, ya faltando poco, faltando poco para llegar a esa gran gran final que se habla que sería el 20 de mayo. Así que, pues bueno, les espera muchas sorpresas. También especulaban que al cerrarse la suite del líder, que solo era un día, pues bueno, al final de cuentas esa suite se podía utilizar más sorpresas dentro de la casa. Es decir, que en la suite se utilizara para pues quizá recibir a seres queridos de los habitantes. Así que, pues bueno, una sorpresa importante. También les iban a dejar ahí un pastel en la parte final de la gala, pues como el festejo de los 100 días. Así las cosas. Bueno, así que también opinaban acerca de la salvación, qué podría ocurrir, qué podría suceder. Aquí vemos a Patricia porque bueno, ahora ya está con Maripilli en la habitación juego. Se unirán, seguirá la confrontación. Qué sucederá. Todo lo que han comentado los que apoyan a Maripilli de Patricia lo sostendrán o lo dejarán a un lado por estrategia. Bueno, ya lo iremos viendo a lo largo de los siguientes días que les comentamos. Nosotros no sabemos realmente qué había ocurrido entre ellas dos para que Maripilli pues comentara todo lo que dijo de Patricia o ha dicho de Patricia a lo largo de la temporada. Finalmente todos dentro de un juego, son parte de las estrategias. No olvidar esa situación. Pues bueno, también aquí Agua, particularmente Yerelín y Alana abrandé la actitud de Aleska, de su acercamiento con Tierra. Y bueno, Tierra parecía que confiaba un poco en Aleska, pero después espiaron lo que estaba ocurriendo, lo que comentaba Aleska con Lupillo. Y pues bueno, llegaron a la conclusión de que no pueden confiar en Aleska. Es decir, pues ya perdió la confianza Aleska de Tierra. Saben que Aleska está jugando un doble juego y lo de Alana también es una estrategia de acuerdo a lo que muchos interpretan. Es decir, la confrontación Aleska-Alana es una estrategia de Aleska. Les decía, hay muchos que apoyan a Aleska, pero siguen siendo mayoría los que apoyan a Alana. Ya veremos qué termina sucediendo. Así las cosas. Bueno, aquí vemos la referencia con la que se refieren el cuarto Tierra a la situación. Vimos el reto semanal. Ya veremos si lo logran cumplir o no. Tuvieron algunos enlaces fallidos. Este reto ya lo hemos visto en temporadas anteriores. Así las cosas. Vimos un reto ahí en vivo. También vimos el juego por la moneda para ver quién se la quedaba. Y bueno, fue finalmente Maripilli quien la ganó y tuvo el derecho de tener una conexión hacia el exterior. En este caso habló con su papá como lo veremos aquí. Aquí Maripilli y Rome hablan acerca de las estrategias para ver contra quién van a ir. Lupillo de alguna manera hace lo mismo en un tono distinto, pero finalmente es también en la estrategia de cómo seguir avanzando. Aquí vemos la llamada de Maripilli con su papá. Realmente un momento muy emotivo para Maripilli. Y qué bueno para ella porque esto la recarga de energías ya en la recta final de la competencia. Aquí vemos a Leska que se lanza contra Alana nuevamente. A muchos no les está gustando la actitud de Leska. De hecho es a la mayoría. Aunque les decía hay quienes apoyan a Leska y se van contra a Alana. Ustedes tendrán la mejor opinión. Lo que sí no está gustando prácticamente a nadie es el doble juego de Leska. Así las cosas. Ya veremos qué ocurre. Muchos pensan que Leska ha perdido el piso y que en la siguiente nominación debe irse. Pero bueno, son opiniones que hay ahí en las redes. Ustedes tendrán la mejor. Después llegamos al momento donde iba a haber la dinámica para ver qué cuarto se cerraba. Si tierra, agua o juego. Tierra quería que se cerrara agua. Lo dijo abiertamente. Estaban tan emocionados por ir a la competencia y ganar para cerrar agua. Pero cuando perdieron no aceptaron la derrota. Y muchos piensan que Rome es un mal perdedor en ese sentido. Porque estaba provocando agua y en particular a Lupillo. Como lo consideran algunos. Desde luego los que van a tierra opinan lo contrario. Y dicen que Lupillo finalmente ha consolidado una traición importante. Ustedes tendrán la mejor opinión desde luego. Bueno, aquí vemos el juego. La melaza ganó y por mucho. Tenían que lanzar ese dedo y avanzar en las casillas. Había preguntas. Las preguntas más difíciles le tocaron a Paulo. Y pues bueno, fue una situación difícil para él. Y finalmente la melaza ganó. Obtuvo la victoria. Aquí podemos ver que Rome va en la casilla 6. Paulo estaba en la 7 y la melaza estaba en la 17. Finalmente la melaza obtuvo la victoria. Y sería agua quien decidiría qué habitación iba a cerrar. Y finalmente decidieron cerrar al cuarto tierra. Lupillo fue el encargado de comunicarlo. Rome se molestó. Lanzó algunas situaciones. Muchos consideraron que Rome no se pudo perder aquí. Cuarto juego le ayudó a tierra a mudarse hacia juego. Aunque les dijeron que eran libres. De dormir donde quisieran. Pero bueno, ellos se fueron hacia juego. Y será una nueva alianza lo que les decíamos. Pues bueno, ya veremos qué es lo que termina sucediendo. Ya vemos qué pasa con tierra. Muchos piensan que se fortalecerá más. Otros dicen que no. Pero bueno, ya veremos qué termina sucediendo. Después ingresó Cristian de la Fuente. Llevó 100.000 para el segundo lugar. Y muchos especulan que fue porque muchos a lo largo de la temporada querían renunciar. Hizo una especie de compensación. Pero les decía, esto es una especulación. Pues ya veremos qué termina ocurriendo. Aquí tenemos el pastel de los 100 días. Ahí se va Cristian. Jugaron congelados. Nadie quedó nominado. Aunque muchos piensan que Maripilli se movió. También a Leska aparecer. Ya veremos qué termina ocurriendo. Bueno, las nominaciones cara a cara van a ser. Los nominados pensamos que serían Paulo, Rome, Patricia, Lupillo y La Melaza. Y en el caso de no estar Lupillo podría estar Geraldine. Y en el caso de no estar La Melaza podría estar Leska por ese doble juego. ¿Qué piensan ustedes? Juego y tierra se unen contra agua. Ahora que están juntos. Esperamos comentarios. Quédense al canal. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!